Nosotros hoy tenemos el honor de entrevistar a Ana Colón, quien nos va a presentar Tallado en Cristal by Ana. Pero antes, les invitamos a que se suscriban a nuestra página de Instagram bajo Vida de Nosotros 1, en nuestra página de Facebook bajo Vida de Nosotros, que se suscriban a nuestro canal de YouTube bajo Vida de Nosotros, o si desean ponerse el contacto de Nosotros, nos pueden escribir a Vida de Nosotros arroba gmail.com. A continuación la entrevista a Ana Colón. Amigos de Vida de Nosotros, hoy nos encontramos con Ana Colón. Ella es la artista de Tallados en Cristal by Ana. Ana, bienvenida a Vida de Nosotros. Muchas gracias, Rey, por la oportunidad de esta entrevista. Esto ha sido para mí, es un placer darme a conocer con todos, ya que he representado a Puerto Rico en diversos lugares. Muy bien, muy bien. Ana, vamos a empezar por el final primero. Cuéntanos tu historia y tus redes sociales y dónde te consiguen. Ok, me consiguen a través de Facebook, como Tallados en Cristal by Ana, en LinkedIn, en Instagram. Bueno, en diversas redes sociales, ¿verdad? En Directorio Artesanal Puerto Torriqueño. Y también en Borinquen Archisans. O sea, me pueden conseguir ahí a través de las redes sociales. ¿Qué es Tallado en Cristal by Ana? ¿Cómo surgió? ¿De qué trata? O sea, ¿qué ofrece? Bueno, nosotros tallamos diversidades de trabajo. Les voy a mostrar uno por aquí. Estos trabajos están hechos a una profundidad de tres centímetros debido a que son hechos para las personas no videntes, ¿verdad? Con el sistema braille, porque ya que ellos no pueden ver, ¿verdad? No pueden apreciar el arte igual que nosotros, pues a través del tacto pueden apreciar el arte. Y cuéntanos tu historia, ¿de dónde surge tu arte? Guau. Yo tengo unos chicos especiales, ¿verdad? Tengo tres chicos. Una es de, ¿verdad? Ella tiene rasgos de autismo. Tengo una chica que es sorda y ella me lee los labios. Y tengo un chico que es especial. Tiene 18 años, pero pues tiene sus condiciones especiales. Este arte vino una vez, ¿verdad? Que fui a un museo, al Museo de Arte en Ponce, bien conocido aquí en Puerto Rico. Y allí vino un muchacho, un joven que le veía. Mientras el guía le estaba diciendo al oído qué pintura era donde estaba parado él. Y de ahí surgió esta idea. Yo dije, pues, él no la puede tocar porque obviamente en ningún museo se puede tocar las piezas si tú vas. Y pues de ahí surgió esta idea de hacerlo especial para ellos también. ¿Y cuándo fue que comenzaste como negocio? Guau. Yo llevo tallando 12 años. 12 años y empecé actualmente como negocio hace 5 años atrás. ¿Y todo comenzó cuando fuiste al...? Porque tu talento tiene que haber surgido de otro lado. Ha surgido, ¿verdad? De esa idea, de esa idea, pero también mi niña, ¿verdad? Una niña especial que tengo. Ellas, ¿verdad? Son jóvenes especiales y ustedes saben que cuando uno le promete regalos a los niños, pues, mi niña quería un regalo de Navidad y mi niña me dijo, mami, porque tú no eres como Tinkerbell. Pues de ahí surgió esta idea también, ¿verdad? Este, le doy gracias a una persona especial que fue, ¿verdad? Fue mi mentor y maestro, José Luis, que él tallaba para esos tiempos cristales y me llamó la atención cómo él, ¿verdad? Proyectaba eso a través del cristal. Y eso me llamó mucho la atención en una feria artesana. Y yo, pues, pegué a buscar la información sobre eso, si lo podía hacer más profundo y cositas así. Y de ahí llegamos a... Entonces, ¿para qué año estamos hablando que conociste a José Luis? A José Luis yo lo conocí en el 2006. 2006. Estamos hablando de 14 años y ya tú vienes interesada y mejor en la técnica, ¿no? Sí. Y entonces, ¿fue algo que lo viste? Entonces, ¿decediste estudiar o simplemente leíste libros o simplemente prácticas? ¿Cómo fue que seguiste mejorando tu arte? Me llegó a interesar tanto que busqué la forma de aprenderlo. De ir a una, ¿verdad? A estas reuniones que hacían los artesanos. Gracias a los artesanos, hoy día, pues, estoy, ¿verdad? Me estoy proyectando en los museos. Y este taller comenzó en un día como cualquiera, bien temprano en la mañana. Llegué, él me soltó un cristal. Él me dijo, mira, aquí tienes el cristal, aquí tienes la máquina. Vamos a ver qué tú sabes. Y yo, pues, ok. Pues, pegué a hacer mis primeros garabatos. No me salieron bien. Pero el disc que hice, una Betty Boon. Pero la Betty Boon salió como yo esperaba. Entonces, tú mencionaste al principio que tú has representado a Puerto Rico. Correcto. He representado a Puerto Rico en diversos museos. He tenido piezas en, bueno, mis piezas han viajado. Yo no he podido, no he tenido la oportunidad de viajar, pero mis piezas sí. Han estado, hay piezas mías en España, en el Museo de Boston, en Estados Unidos, en Ohio. Y en diferentes lugares me siento, ¿verdad?, orgullosa porque desde este rinconcito, yo soy de residencial público, y desde este rinconcito, ¿verdad?, de residencial público en Guayama, le llevo, ¿verdad?, un mensaje a todo el mundo. Eh, cada pieza tiene una historia. Cada pieza han sido vivencias, han sido cosas de nuestra cultura, han sido, ¿verdad?, actualmente tengo en el Museo de Patilla, este, piezas actualmente allí en exhibición. Y esto ha sido, es por ir para abajo, como lo dice, he estado en bodas, quinceñeros. Entonces, de algo pequeñito, un sueño pequeño, se hizo extenso. Jamás pensé llegar tan lejos. ¿Cómo estos museos se ponen en contacto contigo? ¿Dónde, Sule? Cuéntame la historia de los museos. Este, los museos, esto surgió en las ferias artesanales, ¿verdad?, siempre, este, aquí en Guayama, cuando hacen la feria artesanal, pues invitan diversos, ¿verdad?, representantes de la Cámara y el Senado y demás. Y, pues, ellos, cuando vieron mis trabajos, quedaron encantados. Y, pues, de ahí ellos me fueron dando la oportunidad y me siguieron abriendo puertas. Yo, te lo digo, jamás pensé que de un garabato llegara tan lejos. Exacto. La persistencia, la práctica, ¿verdad? Todas esas cosas ayudan. Diariamente, sí, diariamente. Y yo soy de las que ves, ya viste, soy persistente. No renuncio, ¿verdad?, aun sea, a los sueños de uno. Soy de ese tipo de persona. Persistente hasta lo último. No sé. Eh, mencionaste algo que me llamaba presión. ¿Tú haces para bodas? ¿Qué es lo que, qué es lo que, qué es lo que te piden para bodas, cumpleaños? Mayormente, en las bodas, he tenido la experiencia de hacerles retratos de novios en las copas. Algo muy difícil de elaborar, pero sí se me fue, ah, este, debido a la experiencia que he tenido ya de hacer retratos, pues, lo, lo he logrado. Se han hecho, este, también para bodas, eh, las iniciales de los novios, en las copas, para los brindis. Este, diversas, diversos trabajos recordatorios, este, se han hecho los recordatorios de las mesas. Se han hecho diferentes cosas que, bueno, me sorprendo cuando me envían esa foto y me dicen, mira las copas que hiciste de los novios, me, me han enviado fotos y yo, wow, es algo impresionante. ¿Todo surge cuando visitaste una feria y viste a un artesano? Sí, José Luis. Este, verdad, él, él me entregó su legado, él ahora mismo es tallador, él talla mármol, eh, actualmente, y él me entregó su legado. Jamás pensé que yo lo iba a seguir al pie de la letra como él me enseñó. ¿Qué es lo más que te están pidiendo? ¿Qué es lo más que te están comprando? Mayormente, actualmente, me han comprado, ¿verdad?, este, los retratos de los familiares que han perdido. He tenido esa oportunidad, ¿verdad?, de detallar retratos de familiares, ¿verdad?, este, me uno, ¿verdad?, a la pena de, de, de ellos. Eh, la experiencia ha sido fuerte porque, inclusive, yo he llorado hasta con las personas cuando le entrego, ¿verdad?, porque me da sentimiento. Y al decirme, mira, este, te quedó idéntica, wow, gracias. Son palabras que, que llenan a uno, uno humildemente, llenan a uno el corazón y hace que uno siga. Y actualmente, ¿verdad?, soy paciente de cáncer, eh, y son cosas que me llenan. Me llenan y me motivan a seguir por ahí para abajo. Yo me imagino que, eh, el poder plasmar, el, un recuerdo bonito de una persona que, que ya no está en la tierra, ¿verdad?, y está, está, ¿verdad?, está en el cielo con papá Dios, eh, este, un poco drena a uno los sentimientos de poder plasmar y, y poder entregar esa arte a, a una persona. Eso tiene que ser. Y uno, un ejemplo vivo que, este, luego, ¿verdad?, tengas la oportunidad, lo puedes ver, eh, en la página de Egi, Egi de Jesús, este, en Facebook, eh, que hace poquito, ¿verdad?, detallé, ¿verdad?, su mamá, que él la perdió y eso, y, y fue algo, la ceremonia fue algo tan especial. Ver ese retrato allí, yo decir, guau, yo fui, ¿verdad?, este, no la conocí en vida, pero él me hizo ser parte de su familia con ese pedacito allí. Eh, emotivo, pues, además, de verdad, yo, yo, sin palabras. Y cuéntame, ¿hacia dónde va tu negocio en un futuro? O sea, ¿dónde te ves? Guau, yo me proyecto mucho más allá, créeme. Eh, esto, yo quiero llegar a, a las personas, verdad, que me estén viendo, ¿verdad?, este, a las personas no videntes, sepan que aquí tienen una persona que también se preocupa por ellos, porque son especiales y, y que verlos a ellos, que tal vez ellos no puedan ver igual que nosotros, pero que les estoy llevando ese, ese mensaje a ellos también, que ellos sean parte, ¿verdad?, como que son parte de nuestra cultura, pero me veo mucho más allá, mucho más allá de los límites, mucho más allá, más allá de todo, en verdad que sí. Bueno, cuando tú dices más allá, ¿a qué te refieres? Ahora sí, medio curiosidad. Bueno, yo me proyecto, como por ejemplo en el Museo Histórico de Estados Unidos, me proyecto en el Museo de Historia, empezando aquí en Puerto Rico, este, y saliendo fuera de Puerto Rico, a nivel internacional. Llevar la banderita de aquí, fuera de aquí. Y yo sé que pronto lo voy a lograr. Yo no tengo dudas de que lo vas a lograr. Eh, yo creo que ese es el camino que te espera. Uh-huh. Pues nada, Ana, mira, este es el final de la entrevista, así que, ¿dónde te consigues? En redes sociales. También, bueno, pues eso, muchas páginas, LinkedIn, LinkedIn Artisans, y en el directorio puertorriqueño. Ahí me pueden conseguir y adquirir mis piezas, también pueden ir personalmente al Museo de Patillas, y para adquirir las piezas, pueden firmar allí, le pueden decir a nuestro querido José, y él, pues, él con mucho gusto les va a atender allí. Y a través de mi teléfono, ¿verdad? 203-993-7041, 247, ese teléfono está activo para pedidos y para cualquier tipo de contrataciones, para bodas, quinceñeros y recordatorios. ¿El teléfono otra vez? Mi teléfono es 203-993-7041. Y estamos a la hora. ¿Y Facebook? Facebook a través de Tallados en Cristal Bahiana. Me pueden conseguir ahí. Pues, Ana, ha sido un honor haberte entrevistado en la mañana de hoy. Esperamos seguir contando contigo y seguir viendo tu progreso hacia el estrellado, porque eso es lo que tú vas. Gracias. Pues, Ana, buena oportunidad. Gracias a ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!